El Círculo de Suboficiales de la Policía Federal Argentina trabaja desde hace 60 años para brindarte servicios médicos, deportes, recreación, alojamiento, hotelería y turismo. Asociate y comienza a disfrutar todos los beneficios. Facebook barra CSPFA Círculo de Suboficiales de la Policía Federal Argentina Homenajeamos al comisario general retirado Nicolás Franchini a un año de su paso a la inmortalidad. Por ser un hombre de vocación, quien continuaba cumpliendo funciones como presidente de la caja de arreteros, jubilaciones y pensiones de nuestra institución. En el año del Bicentenario de la Policía Federal Argentina es imprescindible recordar su ejemplo honrando su trayectoria con un homenaje en el Hospital Churruca Vizca. Hombre de familia, querido por todos, con un profundo compromiso con su amada Policía Federal vivirá por siempre en nuestros corazones. La División Brigada Forestal es la encargada de acudir a los incendios forestales que se den no solo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sino en cualquier provincia del territorio nacional. Una vez que el lugar se encuentra superado de los recursos solicita la ayuda a Nación y Nación, mediante la Policía Federal Argentina, desplaza a la Brigada Forestal. Nosotros, una vez que somos desplazados hacia un incendio forestal realizamos distintos labores siempre bajo el control del dueño del lugar, digamos que serían bomberos voluntarios o demás gente que soliciten nuestra colaboración y realizamos distintas tareas como se dieron hoy como serían brechas, quemas de ensanche ataque directo que sería con línea de agua o con bombas de espalda. Una vez que nos desplazan a un incendio forestal acude la dotación que sería esta unidad URO con seis ocupantes una vez llegado al lugar trabajamos en conjunto con los distintos cuerpos de bomberos que se encuentran en el lugar realizando generalmente trabajos con herramientas de zapa que sería para hacer brechas y demás trabajos de lo que sería remoción de estación y a su vez, si las condiciones dan se utiliza el camión como un recurso hídrico. La exigencia para convertirse en un combatiente forestal es bastante ardua ya que se necesitan bastantes factores no solo físicos sino intelectuales nosotros anualmente realizamos capacitaciones con personal del plan de manejo del fuego quienes son los que nos entrenan en la parte intelectual referida a la parte física nosotros realizamos periódicamente en las guardias trabajos de entrenamiento físico y trabajos de lo que serían prácticas profesionales El 95% de los incendios forestales son ocasionados por el hombre lo que se recomienda es que si van a hacer algún tipo de fogón que se apague correctamente lo mismo cuando van a tirar colillas de cigarrillos que sean apagadas correctamente y depositadas dentro de lo posible en un cesto de residuos de esta manera vamos a evitar que se sigan dañando los bosques nativos de la cama generalmente en esta época del año acá se ocasionan distintos incendios sea por negligencia humana o por ciertas anormalidades que se pueden dar llámese un rayo vidrios y demás cosas que no son frecuentes pero que suceden eso sumado a las altas temperaturas y los vientos genera que un incendio se vaya de control y pueda afectar no solo bosques sino también viviendas y demás bienes de las personas el consejo de la brigada forestal es que si llegan a ver algún foco que se encuentra comenzando que de inmediato den aviso a los organismos concurrentes llámese bomberos o policía en su defecto y que tengamos los recaudos a la hora de realizar fogones y demás tareas que involucren fuego a la población en general cuando acudan en esta época de veraneo a lo que sean camping o demás parques naturales les recomendamos que si realizan algún tipo de fogón o algún fuego para asado y demás cosas que son normales en esta época que tratemos de prevenirlo siempre porque un fogón mal apagado puede causar un daño reposible comparable en la vegetación y en los bienes de todas las personas el juzgado de garantías de la localidad bonaerense de azul le solicitó la colaboración al departamento de inteligencia contra el crimen organizado para que realizara las tareas que le son propias en el partido de general Albert donde se había producido una serie de estafas a personas que habían solicitado créditos a través de redes sociales de las distintas redes sociales que conocemos todos como facebook, twitter la maniobra delictiva consistía en ingresar una serie de datos a través de las redes sociales aportar una serie de un dinero una suma bastante abultada para poder así después de la gestión de una empresa particular poder obtener un crédito con una tasa bastante bondadosa y luego de lo cual y con el correr del tiempo no volvían a tener contacto ni conocimiento de esta persona que las había contactado a través de las redes sociales por lo cual consideraban que habían perdido el dinero que habían depositado y por supuesto no habían obtenido el crédito El Departamento Inteligencia contra el Crimen Organizado realiza todas las tareas hasta que en determinado momento logran ubicar a una serie de personas que tratando de esquivar su responsabilidad habían dado de baja a su usuario o directamente no respondían pero bueno, la investigación llegó a su puerto cuando se logró el allanamiento de 12 domicilios y la detención de 7 personas que son los partícipes necesarios y principales de esta estafa Se secuestró dinero en efectivo equipos de computación celulares, anotaciones y una serie de documentación que al juzgado de garantía le ha sido muy útil y de hecho hemos recibido el elogio del juzgado por la tarea desplegada Esta situación fue aprovechada por los delincuentes teniendo en cuenta el estado de pandemia que vivimos actualmente y la escasez de recursos que la gente tuvo a disposición como para poder obtener o para poder dirigirse presencialmente a las entidades que habitualmente trabajan este tipo de cuestiones Esto nos deja como colorario más allá de la desactivación de una organización criminal que se dedica a estafar personas Nos deja una enseñanza que yo creo que es la que queremos hacer trascender a través de la Policía Federal Argentina a nuestros conciudadanos de que no tomen préstamos no brinden información no proporcionen ningún dato de interés a ninguna persona que no conozcan o que sepan fehacientemente que pertenece a una entidad seria y que no va a cometer este tipo de hechos La visión computación es la encargada de realizar todos los sistemas que utiliza la Policía Federal Argentina Como base de esa función que desarrolla en el año 2010 se implementó el sistema Intersat para poder tener una función más social se implementó el módulo de publicación de fotos de chicos de Missing Children La entidad aporta todos los meses 5 fotos de chicos y 5 fotos de chicas para que sean publicadas en forma aleatoria al personal que entra en dicho sistema A raíz del éxito que tuvimos con la publicación de las fotos se tomó la resolución de implementarlo también en el sistema PIFA El PIFA es el portal institucional de la Policía Federal Argentina donde actualmente entran 17.000 personas todos los meses ya sea para sacar licencias o gestionar distintas funcionalidades que se implementan en el sistema En el año 2011 aproximadamente un sargento que desempeñaba funciones de policía adicional en el ámbito ferroviario recordó haber visto a algunos de los chicos que estaban en el portal accedió al histórico de las fotos y ahí confirmó y pudo ubicar al menor que se buscaba Esta tarea es de vital importancia para poder tener un acercamiento con la sociedad y poder brindar una función social de seguridad para los menores que están siendo buscados en este momento por toda su familia Es un gusto poder saludar a la gente de Policía Federal con quienes desde hace ya 10 años mantenemos una excelente relación y un intercambio fructífero En especial rescatamos hoy la posibilidad que nos viene ofreciendo la Policía Federal de difundir las fotos de menores perdidos a lo largo y a lo ancho de todo el país Hay una permanente ida y vuelta de información Quiero destacar la reciente incorporación en el portal de la Policía Federal de los videos demostrativos de esta ONG que quedan así al alcance de muchísima gente ¿Qué es lo que se puede hacer? Aquella persona que quiera colaborar lo puede hacer compartiendo las fotos de nuestra página y fundamentalmente accediendo a la aplicación Bandera Blanca que se convierte en bandera verde cuando el menor es encontrado Gracias por compartir Gracias por prestarnos tus ojos es el lema de Bandera Blanca y esperamos que así sea Muchas gracias a la Policía Federal y muchas gracias a la comunidad por ser parte de nuestra tarea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!